Desde pequeño yo te vengo a ver Y me critican los periodistas No se hasta cuando la van a parar No se dan cuenta que vos sos mi vida Vamos los rojos Hay que poner más fútbol Porque esta entrada Quiere salir primero Vamos los rojos Hay que poner más fútbol Quiero la vuelta Ganar el tema en el maquero Desde pequeño yo te vengo a ver Y me critican los periodistas No se hasta cuando la van a parar No se dan cuenta que vos sos mi vida Vamos los rojos Hay que poner más fútbol Porque esta entrada Quiere salir primero Quiero para poder Quiero para poder Quiero para poder